La crisis en Argentina salva el negocio de Antonella Rocuzzo y Sofía Balbi. La pareja de los jugadores del Barça Leo Messi y Luis Suárez iniciaron su camino en el mundo de los negocios en mayo de 2017. Antonella Rocuzzo y Sofía Balbi abrieron su primer negocio en mayo de 2017 en Barcelona. La pareja de los futbolistas, Messi y Suárez, abrieron la primera tienda europea de la marca argentina Sarkhani. Especializada en moda y calzado. Inauguraron la tienda con un evento en el que también contó con la presencia del diseñador y emperador de la firma, Ricky Sarkhani. El problema llegó a sus vidas apenas dos meses después de abrir la tienda. Aunque tuvieron un comienzo más que prometedor, dos episodios complicaron la supervivencia del negocio, los atentados de Barcelona y Cambrils. Y el proceso independentista. El arranque fue muy difícil para nosotros, porque sufrimos las consecuencias de estas dos situaciones, ha admitido a ABC el empresario argentino Sarkhani. Pero el 2018 ha traído mejor suerte para Rocuzzo y Balbi, ya que la fuerte crisis que se está viviendo en Argentina ha provocado que se derrumbe el peso argentino, por lo que se están abaratando los costes de producción. Esto está permitiendo que no solo se obtenga una mayor ganancia, sino también se ha conseguido bajar los precios de ciertos productos para incrementar las ventas en la ciudad catalana. En Argentina en este tiempo cambiaron las condiciones económicas y la devaluación nos ha dado un escenario de negocio diferente, aseguró el diseñador. Un gran cambio en el negocio. En la tienda que gestionan Antonella Rocuzzo y Sofía Balbi en Barcelona se han incrementado las ventas en más de un 100%. El calzado que vendemos era caro para nuestro comprador español, ya que su valor linda los 250 euros y la marca no era tan conocida en este mercado. Ha afirmado Sarkhani. Además, la colaboración con influencers en las redes sociales también ha ayudado a dar un giro total al rumbo de la tienda en Cataluña.